La lista es la lista número dos, UNAM somos todos, y entre los proyectos que presentamos es obviamente la excelencia académica, en ese sentido significa en el claustro docente la continua capacitación de los mismos, así también como el apoyo para la realización de posgrados. En el claustro no docente estamos por la carrera no docente que nos permita tener claro cuáles son el crecimiento y cómo van a ir surgiendo y haciendo su carrera dentro de la administración de la universidad. Para el claustro estudiantil estamos hablando del ingreso, permanencia y terminalidad de las carreras. Y para el claustro graduados queremos la participación activa de los graduados como retroalimentación a las universidades en las distintas carreras para saber qué tenemos que mejorar de nuestra currícula. Pertenezco a lo que es el claustro graduado de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestro grupo está conformado por las distintas carreras, las de pregrado y las de grado. Acompañamos a la rectora, futura rectora, Alejandra Yurkevich. Durante su gestión nos dio la posibilidad de tener la oficina de graduados. Durante todo el año trabajamos con capacitaciones continuas, tanto la gente del TOAC, que son las carreras del pregrado, secretariado. Seguimos trabajando en la oficina de graduados. Tenemos muchísimos proyectos más para presentar al Consejo Directivo. Les invito a todos los graduados de la Facultad de Ciencias Económicas a apoyar la lista 2.